La serpiente del Génesis, ¿quién era? ¿Adán y Eva realmente pecaron? ¿Adán era un hombre? Esta y muchas cosas más vas a descubrir en este video y yo creo que tu historia, la que piensas en este instante, se te va a dar vuelta a 180 grados para tu éxito. Escucha muy atentamente lo que la filosofía, la sabiduría, la hermosa Torah del pueblo de Israel te enseña y nos enseña a todos. Escucha atentamente. Primero, vamos a ir a la historia que quizás tú escuchaste hasta ahora. Es decir, habían una mujer y un hombre llamados Adán y Eva. Estaban en el jardín de Nedén. Dios se les revela y les dice, de todo lo que ven aquí pueden comer, pero de este árbol está prohibido comer, porque si comen morirán. Y evidentemente en esa situación llega prontamente la serpiente, la serpiente del Génesis. Vienes acerca a Eva, la convence. Eva come del fruto. De repente Dios se les revela enojado, muy enojado. Y dice, ¿qué hicieron? Les dije que no coman. Y no solamente morirán, sino que también tú vas a parir con dolor. Y tú, Adán, vas a trabajar la tierra con sudor. Comerás el pan con mucho sudor, con mucho esfuerzo. Y la tierra también será maldecida. Y tu serpiente también será maldecida. Es decir, Dios se enoja. Esa es la historia que quizás tú conociste hasta este momento. Ahora escucha atentamente lo que nos explica y nos enseña la Torá a nivel más oculto. Los secretos de la Torá. Lo que quizás nunca escuchaste en tu vida y es relevante en tu vida. Vamos a contarte la historia. La historia real. Lo que se esconde detrás de la historia. ¿Quién era la serpiente? ¿Quién era Adán? ¿Quién era Eva? Escucha atentamente. Para tu bien, para tu éxito, si Dios quiere. Escucha atentamente. Habían dos almas en el paraíso. Almas puras. Hechas por Dios. Hechas por Dios. No por una mamá y no por un papá. Dios las creó. Almas puras. Sin traumas. Sin traumas de la infancia. Sin problemas en la escuela. Sin ningún tipo de inconveniente a nivel psicológico, emotivo, emocional, físico. Perfectas. Dios, previamente a enviarlas a este mundo, les dice En unos instantes, ustedes serán enviados. Van a descender a un mundo en el cual este mundo va a tener que ser corregido. Lo que se llama en hebreo Tikun Olam. Van a tener que corregir el mundo. Es un mundo que lo hice imperfecto. A priori, lo hice imperfecto. Porque mi objetivo, mi objetivo ulterior es que yo pueda morar, dice Dios. Todo lo explico en mis palabras. Mis palabras en forma libre. Yo quiero morar en ese mundo inferior, junto a ustedes. Residir en ustedes. Como dice el versículo. Él dice así. Dice así Dios en la Torah. Dice, y hagan para mí un santuario y moraré en ellos. Que son en ellos, en ustedes, en las personas. No solamente en el santuario. Esto es en un versículo en la Torah. Les dice así. Yo quiero morar en ese mundo inferior. Con ustedes. Es un mundo, lo que se llama en hebreo, Quiero tener un lugar donde recibir los mundos inferiores. Pero para eso necesito que ustedes los corrijan. Corrijan ese mundo. Antes, previamente. Previamente a bajar este mundo. Ahora me acordé. La porción de la Torah. Terumah. Que es donación. La porción de la Torah llama Terumah. Ahí explica Dios. Dice Dios en un versículo. De Azulim Iqdash. De Yajantí Betojam. Esto entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Le dice al pueblo Israel. Dice. Prepárame. Constrúyame para mí un santuario. Y moraré en ellos. Explican nuestros sabios. Pero ¿por qué no dice? Y moraré en él. En el santuario. Cuando en hebreo. Hay algo que no literalmente concuerda. Eso llama la atención. Es como un signo. De. Muy, muy. Como de advertencia. Decir. Aquí tienen que ir muy a fondo. Aquí tienen que ir muy a fondo. Y moraré en ellos. Betojam en ellos. ¿Quiénes son en ellos? En cada uno de nosotros. En ti. Dios. Si tú le preparas un santuario. Un mini santuario. Con unas cualidades personales excelentes. Eres buena persona. Haces la razón de ayer. Como dice en hebreo. Haces la voluntad de Dios. Eres bueno. Ayudas al prójimo. Tienes unas cualidades que las corrijas. Intentas mejorar cada día. Ahí preparas un santuario. Para que Dios resida en ti. Así que continúa con la historia de Adán y Eva. Que como sabemos. Es todo relevante para tu vida. Escucha atentamente. Básicamente Adán y Eva. Despiertan en este mundo. Que es en el paraíso. Terrenal. Y de repente. ¿Qué se encuentran? En un lugar excelente. Completo. Todo. Pipí cucú. Como decimos. En Sudamérica. Pipí cucú. Todo excelente. Excelente. Todos los árboles. Dice Dios. Escuchen el versículo en hebreo. Y luego lo traduzco. Si Dios quiere. Dice así. Vayetzav Adonay Elohim. Ala Adam Lemor. Mikol etzagan. Ahol tohe. Él dice así. Y le ordenó. Primero hay que decir. Vayetzaves. Le ordenó. Como la palabra mitzvá. Que es un precepto. Es una orden. Dios le ordenó. A Adam. Adán. Comer. Mikol etzagan. Ahol tohel. De todo. De todos los árboles de aquí. Come. Después. La continuación. Dice así. Y dice. Y del árbol del conocimiento entre el bien y el mal. No comas de él. Y digo entre paréntesis. No. Dice. Que ordena. No. Está prohibido para ti comer de él. Dice. Es como. Pareciera. Como una especie de sugerencia. Y esto es muy importante saber. Para la continuación de nuestra clase. No dice Vayetzav. No le ordena. Le dice como una sugerencia. Que no coma. Y después dice así. ¿Por qué? Vayom. Ahol hami menu mot tamut. Dice. Porque el día que comas de él. Morirás. Escucha atentamente. Si prestas atención. Esto parece una profecía. Dice. Porque el día que comas de él. Cuando Dios dice algo. Porque el día que comas de él. Significa que eso pasará. No dice. Si comes de él. Morirás. Está prohibido. No. No se lee así. En hebreo. Porque el día que comas de él. Morirás. Como consecuencia directa. Si comerás de él. Morirás. Ahora. La palabra morirás. Si Dios quiere. Vamos a ver más adelante. Qué significa. A nivel más profundo. Muy bien. Este es el versículo. Que quería comentar con ustedes. Ahora. Se entiende de aquí. Que aquí. Básicamente. Hay una orden divina. De comer. De todo árbol. Pero del árbol. Entre el conocimiento. Y bien el mal. Sugerencia. No comerás. No comerás. Ahora. Básicamente. Adán y Eva. Abren los ojos. En un mundo. Perfecto. Un mundo. Excelente. De árboles frutales. Todo perfecto. Hablan con Dios. Profecía libre. Impresionante. Y qué pasa. Recuerda. Dios nos dijo. Que venimos a un mundo bajo. Imperfecto. Para corregirlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ahora. Escuchen atentamente. La serpiente. Vamos a ir al pasuk. Al versículo en hebreo. Escuchen atentamente. Lo voy a traducir. Lo voy a traducir. Le dice la serpiente. A la mujer. A Eva. Dice. No morirán. No morirán. Dice así. Lo traducco en forma libre. Dice así. Porque sabe Dios. Que el día que ustedes coman de él. Y se abrirán sus ojos. Y sus ojos serán abiertos. Y van a ser como Dios. Van a saber. Entre el bien y el mal. Muy bien. Ahora. Escuchen atentamente. Eva. Como explican nuestros sabios judíos. Las mujeres. A nivel general. Y obviamente Eva es nuestra. Matriarca. Primera matriarca. Las mujeres. Se sabe. Que tienen. Se llama en hebreo. Binayeterá. Tienen un entendimiento superior al hombre. Eva. Entre líneas. Entendió. Lo que la Nahash. Lo que la serpiente le dijo. Y entendió. Cuál es la voluntad interna de Dios. Vamos a unir. Conceptos anteriores. Es decir. Eva entendió así. Nosotros estamos en un mundo perfecto. Nosotros estamos en un mundo perfecto. Excelente. No hay aquí lo que corregir. Salvo una cosa. Aquí hay una cosa. Que hay que corregir. Es el árbol del conocimiento entre el bien y el mal. Que a eso todavía no tenemos acceso. Viene la serpiente y me ofrece comer de eso. Ahora. ¿Quién es la serpiente? Primero hay que saber que en la Biblia está escrito que la serpiente camina. La serpiente habla. Por lo tanto. La serpiente del Génesis. No es la serpiente que ustedes conocen. Que conocemos. ¿Alguna vez escuchaste una serpiente hablar? Caminar. Obviamente también. Adán y Eva. Eran seres lumínicos. ¿No? Lo que hoy conocemos como seres humanos. La verdad que son nuestro papá y nuestra mamá. Primordiales. Pero explican nuestros sabios en los secretos de la Torah. Que iluminaban más que el sol. Es decir. No se puede entender. Es decir. La creación previo a comer del árbol de conocimiento. Era otra cosa totalmente. Otra cosa totalmente. La serpiente. No era la serpiente que conocemos. Era una serpiente. Se llama. Era Arom. Arom. Es muy sabia. Dios le dio una sabiduría por encima de todos los animales. Que era sobre todo la posibilidad de hablar. La posibilidad de hablar. Según opiniones. Obviamente la serpiente utilizó su habla para convencer. Para convencer. Para hacer algo negativo. Según opiniones. Y Dios luego le sacó. Le sacó a la serpiente la posibilidad de hablar. Y también de caminar. Se arrastra. Ahora eso. Entre paréntesis. No es nuestro tema específicamente. Que también lo digo entre paréntesis. Hay que saber. Que Dios. Explica a nuestros sabios. Que una cualidad positiva. Se multiplica por mucho, mucho, mucho. Que una cualidad negativa. Y hay que entender. Entre paréntesis. No es nuestro tema específico. Pero quiero hablar de esto. Creo que es muy importante para tu vida. Para tu éxito. Hay que ver así. La serpiente. Según opiniones. Utilizó su habla para mal. Para convencer a Eva. Para hacer algo incorrecto. Y Dios le sacó esto. Como consecuencia directa. Si utilizas tu don para hablar en algo negativo. No lo tendrás más. Piensa. Si tú hablas. Si tú utilizas tu don para hablar. Que es básicamente. En cierto aspecto. Lo que nos caracteriza como seres humanos. Respecto a la creación toda. La posibilidad de hablar. Influir para bien. Para bien. Si utilizas tu lengua. Tu habla para bien. Cuánto Dios te da. Cuánta abundancia Dios te da. Si Dios le sacó la posibilidad de hablar. A la serpiente por hablar mal. Imagínate tú. Si hablas bien. Alientas a tu amigo. Alientas a tu amiga. Tu familia. Hace el bien. Dices palabras buenas. No quieres escuchar cosas negativas. Te acercas a gente buena. A gente positiva. Para hacer voluntad de Dios. Y te abaj llamo. Gracias a Dios. Es impresionante. Los regalos espirituales y materiales. Que Dios te puede dar. Por hablar bien. Cierro paréntesis. Y continúo. Eva entendió. Que las palabras. De la Nahash. De la serpiente. Se esconde. La voluntad de Dios. Lo que le dijo. Antes de venir a este mundo. Que tenían que venir a este mundo. Para qué. Para corregirlo. Dijo así. Ahora. Le dijo a Adán. Le dijo a Adán. Nosotros. Le digo mis palabras. Ahora. No tenemos libre albedrío. No hay lo que corregir. Somos seres lumínicos. Nuestro papá es Dios. No hay lo que corregir. Pero Dios nos dijo. Que tenemos una misión en este mundo. Que es corregirla. Él quiere una dirá batastonim. Él quiere. Un lugar para residir. En estos mundos inferiores. Y quiere que nosotros. Si lo corregimos. Este mundo. Más inferior. Lo llevaremos al punto más elevado. Por encima de los ángeles. Es decir. Si Dios reside en este mundo. Lo llevamos de abajo. Hasta arriba. Imagínense. Un rascacielos de 150 pisos. Que puede ir al piso menos 50. Es decir. Imagínense 300 pisos. 150 pisos. A nivel metafórico. 150 pisos. De estacionamientos. Y negocios. Y shopping mall. Abajo de la tierra. Es decir. Por debajo de la tierra. Y 150 pisos por encima de la tierra. Dios. Nos quiere llevar. Al 150 piso. Abajo. Al estacionamiento. Más bajo. Y quiere. Que lo llevemos. Como con un ascensor. A través de nuestra corrección. Lo digo en forma metafórica. 300 pisos. Hacia arriba. Llegamos al piso cero. Es decir. De 150. Menos 150. Al piso cero. Planta baja. Y lo llevamos al 150. Arriba. Impresionante. Tenemos la posibilidad. De superar. A los ángeles. Si corregimos a este mundo. Impresionante. Pero como dice Adán. Como. Escucha. Escucha. Lo que me dijo la Nahash. Lo que me dijo la serpiente. Vamos otra vez al pasuca. Lo del versículo. Y vamos a ver que se esconde. Que explican nuestros sabios. Impresionante. Dice así. Primero. Ki. Yodea Elohim. Ki. Yodea Elohim. Dice así. ¿Por qué? Sabe Dios. Que el día que coman de él. Y abran vuestros ojos. Y se abrirán vuestros ojos. Y van a ser como Dios. Van a saber entre el bien y el mal. Esto suena muy bien. Le dice Eva. Esto suena muy bien. ¿Qué significa ser como Dios? De hecho Dios dijo. Betzele Meloquim. Dice. Dios nos creó. A su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Dios nos dio cualidades divinas. Obviamente Dios. Dios nuestro creador. El todo poderoso. Incluyes todo. Por encima de todo. Y obviamente. Es el todo poderoso. Pero Dios decidió crearnos con cualidades divinas. Con mayúsculas. ¿Cuáles divinas? Como la misericordia. Entender el bien y el mal. Hacer el bien. Lirlo albedrío. Hacer el bien. Elegir la vida. O bajar tabaja ims en hebreo. Elegirás la vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eva dijo así. Suena muy bien. Suena muy bien. Aquí Dios nos puso. Como en el borde. Del portón. En el borde del portón del palacio. Dios no puede empujarnos. Dios nos quiere dar libre albedrío. Cosa que no tenemos en este instante. Solamente. Si comemos. De este árbol del conocimiento. Si comemos de este árbol del conocimiento. ahí nuestros ojos se abrirán. Y ahí entenderemos entre el bien y el mal. ¿Qué significa? Realmente tendremos libre albedrío. Ahora. existirá muerte. Ahora entre paréntesis digo. Piensen. Una pregunta impresionante. En la novena hora. Según nuestros sabios. De ser creado Adán. En la novena hora. En la novena hora. Al ser creado Adán. Dios le dice. No coman del árbol. La provisión de coman del árbol. Es decir. Todo lo que dijo. Coman de los árboles. De todos los árboles coman. Pero de este árbol no. Es la novena hora. De haber sido creados. Cuando comieron del árbol. A la décima hora. Una hora. Demoró. Una hora demoró esto. En que suceda. Ahora. Escuchen lo que dice el versículo. A ver si Dios se enojó. O no se enojó. Escuchen impresionante. Impresionante. Dice así. Lo digo en hebreo. Lo traduzco y lo explico. Escuchen impresionante. Impresionante. Quizás sabes. Que en la creación del mundo. Dios termina diciendo. La palabra bien. Tov. Cuando terminó cada día. En general. Dijo tov. Dijo bien. Ahora. Cuando terminó el sexto día. Previo al Shabbat. El sábado. Que Dios descansó. Que no hubo una acción creativa. Dijo. Tov meod. Muy bien. Dios dijo. Muy bien. Luego que creó. El sexto día. Y luego que pasó. Lo que Adán y Eva comieron del fruto. Es decir. Explican nuestros sabios también. Que es tov meod. Dicen. Malá jamábet. El ángel de la muerte. El yetsarra. La inclinación por el mal. Es tov meod. Ahora vamos a entender por qué. Tov meod. Muy bien. Es el ángel de la muerte. La inclinación por el mal. Luego que Adán y Javá. Adán y Eva. Comieron del árbol. Entre el bien y el mal. No se entiende. Aquí vemos. La lectura jasídica. Del judaísmo. Lo que se esconde por detrás. De los versículos. Impresionante. Va yare lo imet kol asher asá. Vine tov meod. Va yere va y vo. Keriyo ma shishí. Dice. Y vio Dios. Todo lo que hizo. Y muy bien. Dijo. Tov meod. Vine tov meod. Muy bien. Va yere va y vo. Va yere va y vo. Keriyo ma shishí. Y fue la noche. Y fue el día. El sexto día. Impresionante. Por lo tanto. Muchas veces. La gente piensa. Que Adán y Eva. Comieron del fruto. Y de repente Dios. Enojado. Desde arriba. Le empezó a tirar rayos. Y estaba enojado. ¿Por qué comieron del fruto? ¿Qué hicieron? Le dije que no coman. Y tú parirás con dolor. Parirás con dolor. Y tú comerás. Con sudor. Y enojado. ¡Ah! Les voy a por un ejemplo. Un niño. Bebé. Muy pequeño. La madre le dice. De este enchufe no toques. Y después le dice. Porque si tocas de este enchufe. Porque el día que toques de este enchufe. Te dará que Dios no lo permita. Un choque eléctrico. La mamá. Una mamá. Normal. Dice. De este enchufe no toques. No le dice. Porque el día que toques. Ahora. Primero. ¿Por qué Dios le dice? Porque el día que comas. Como dijimos antes. Se parece una profecía. Porque el día que comas. ¿Cómo por qué le comas? ¿Se puede comer o no se puede comer? Otra cosa. A la novena. Como dijimos. A la novena hora. Dios le dice que no coman. A la décima comen. ¿Qué tiene problemas Dios de autoridad? Piensen. Un profecía libre. Limpia. ¿Qué Dios no es suficientemente convincente en lo que ordena? No se entiende. Solamente una hora. Lo que se llama en hebreo es tozativitz. Cuando hablamos de muerte. O problemas. O sudoración en el trabajar. O educación de los hijos. Dice. Con tristeza. Con dificultad. El parto con dificultad. Es decir. Lo que Dios dice así. Dice. Si ustedes deciden. Entrar a este mundo. Va a haber una consecuencia directa. Es decir. Ustedes van a entrar en un mundo. Entre el bien y el mal. Dicotomías. Dudas. No todo va a ser claro como ahora. Previo a que coman. Dios se maravilló. Dios le preguntó a Adán. ¿Por qué comieron? Ayeka. ¿Dónde estás? ¿Por qué comieron? Se maravilló. ¿Y qué? La gente se imagina. Que Adán. Dijo. No, no, no. Yo no fui. Dios se enojó. Dios se enojó. ¿Por qué comiste? Ayeka. Ayeka. Y Adán. No, no, no. Yo no fui. Fue ella. Fue Eva. Fue Eva. Fue Eva. Yo no fui. Eso mucha gente se imagina. No. Dios se maravilló. Escuchen la lectura jacídica. De la primiud de la Torah. Los secretos de la Torah. Dios le pregunta. Ayeka. Maravillado. ¿Cómo te cuenta Adán? De lo que realmente quería. Que realmente quería que se voluntaricen. Y vaya en ese mundo bajo. Y que lo corrijan. Y que yo pueda morar. ¿Cómo lo lograste? Y Adán. No se quiso dar el crédito para él. Él dijo. La verdad Dios. Yo no fui. El que me di cuenta. Mi querida mujer. Eva. Ella realmente te entendió. Entendió la profundidad de tu voluntad. Cuando escuchó a la serpiente. A la Nahash. Escuchó a la serpiente. Entre líneas. Eva se dio cuenta. Que lo que tú querías. Era lo que nos dijiste. Previo a bajar a este paraíso. Cuando éramos solamente almas. Femenina. Masculina. Nos dijiste que querías. Que querías que corrijamos este mundo. Eva. Fue la que se dio cuenta realmente. Yo no fui. Fue mi querida esposa Eva. Mi querida esposa Eva. Es decir. Aquí vemos. Que Dios se maravilla. No se enoja. El tono es otro. No es. ¡Ayeka! Es. ¡Ayeka! ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te diste cuenta? El tono es otro. Hay otro tono. Dios no se enojó. Dios se maravilló. Dios se maravilló que Adán y Eva decidieron voluntarizarse. Se hicieron cuenta de su profundo ratzón. Se enebreo. Su ratzón aprimí. Su voluntad interior más profunda. Y aquí hay un dusiax. Se enebreo. Hay una conversación con Dios. Una conversación con Dios. Eva entendió lo que dicen nuestros sabios. Que cuando la luz sale de la oscuridad. Llega a niveles mucho más superiores. Que la luz en sí misma. Se dice en hebreo. Y tarona or. Mina joshes. Mina joshes. Y tarona or. Mina joshes. Mina joshes. Que significa que cuando la luz surge de la oscuridad. Esa luz es mucho más potente. Si solo fuera luz. Imagínense. Algo negro. Y de repente. Una luz brillante comienza a destellar. Y el negro queda de fondo. Y esa luz brillante. Empieza a destellar como una estrella. Que destella chispas. Imagínense eso. O algo blanco. El contraste entre lo blanco y lo negro. Hace mucho más fuerte lo brillante. Por lo tanto explica a nuestros sabios. Que cuando nosotros. Este mundo material. El más bajo de los mundos. Lo corregimos. Utilizamos nuestro libro albedrío. Para elegir el bien. Hacemos de este mundo. Un mundo mucho más superior al mundo de los ángeles. Un mundo prístino. Donde no hay libro albedrío. Donde los ángeles hacen exactamente lo que Dios les pide. Impresionante. Es otra lectura totalmente. Otra lectura totalmente. Impresionante. Ahora. ¿Qué pasó? Eva entendió. Como dijimos. Que Dios quiso. Que nosotros. Vengamos a un mundo. Con muerte. ¿Qué es muerte? Procesos. Lo digo en mis palabras. Procesos. ¿Qué son procesos? Que hay caídas. Y hay levantadas. Hay caídas. Y hay levantadas. Uno se equivoca. Y uno se levanta. Uno aprende. No es que se nos abrieron los ojos. Y entendimos que hay bien y hay mal. Tenemos un cuerpo. Y escuchen. Cuando hablamos de la Nahash. De la serpiente. También podemos hablar. De algo muy muy profundo. Por un lado. Uno entiende. Que la Nahash. De una forma. Puede representar. Segundo nuestros sabios. Las partes más corporales. Es decir. Nuestros instintos más corporales. La parte más corporal. Las emociones. Es decir. Piensen que Adán y Eva. Como dijimos. No tenían traumas de la infancia. Eran almas puras. Sin hilo albedrío. Que piensan. Que una fruta. Los iba a tentar. Realmente. Piensan. Que almas tan gigantes. Una fruta. Los iba a tentar. Como muchas veces. Lamentablemente. Enseñan. Las historias de la Torah. En forma muy tan tan simple. Que. Obviamente. La Torah. Hay. Dice en hebreo. Shivim Panim la Torah. Hay 70 caras para la Torah. Es verdad que los versículos. También en lo que uno entiende. Obviamente hay mensajes. Pero está prohibido leer la Torah. Como está escrita. Prohibido. Prohibido. Primero hay que leerla en hebreo. En hebreo. En hebreo. Una Torah judía. En hebreo. Bíblico. Y siempre ir a lo que nuestro jajamim. Nuestros sabios judíos explican. Que es la Torah oral. Que recibimos desde. En el monte de Sinai. Desde Moisés. Hasta nuestros días. Y a la eternidad. Si Dios quiere. Es decir. Está escrita la palabra. Torot. En la Torah. Torot es plural. Torot. Explican a otros sabios. Torá Sheviktav. Torá escrita. Que es la Torah que Dios nos entregó. Los cinco libros de Moisés. Y la Torah oral. Que es la Torah que Dios. Le enseñó a Moisés. A nivel oral. Oral. Para entender. Las enseñanzas de la Torah. Así que siempre hay que estudiar la Torah. Junto. Junto. Siempre. Siempre. Junto. 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 A lo que los sabios judíos explican. Por lo tanto. La Nahash. La Nahash. La serpiente. Implica. La parte más baja de nosotros. Pero. Si vamos a un nivel más profundo. Podemos también entender. Que hay veces que nosotros piensen. Adán. Y Jabá. Y la Nahash. Es decir. Adán. Eva. Y la serpiente. Como una única persona. En la cual hay dicotomías. Que básicamente es este mundo. Este mundo tiene dicotomías. En el momento que. Este mundo. Llegamos a este mundo. Obviamente. No podemos hacer lo que. Adán y Eva hicieron antes. De comer del fruto. Ellos decidieron voluntarizarse. Entrar en este mundo. Pero eran. Como dijimos. Almas prístinas. Almas que no tenían libro albedrío. Almas que decidieron. De alguna forma. El libro albedrío que tuvieron. Fue. Comer de la fruta. Y corregir este mundo. Ahora nosotros. Esa. Lo que se llama. Esa confusión. Luego de comer del fruto. La tenemos adentro. Que lo que podemos hablar es. De que esa serpiente está en nosotros. La Nahash. Que es muy sabia. A veces nos quiere. Nos quiere. Desviar para lugares no buenos. Pero para que Dios crea a la serpiente. Para que elijamos la vida. Obviamente. La serpiente. Es un ángel de Dios. Lo podemos decir. El Yetzirá. O la inclinación por el mal. Para que. Para que. De alguna forma. Frente a cualquier situación. Digamos. Lilo albedrío. Elijamos la vida. O bajar tabajaim. La serpiente interior. Te puede decir. No. Vete a dormir. No lo ayudes. No es un buen momento. Ahora. Haz. Algo egoísta. O sea. No te dice egoísta. Yo te digo. Es algo egoísta. Dice. No. Piensa en ti. Porque. Nunca te ayudó. O te ayudó hace unos años. Y te pidió dos favores seguidos. Mejor. No. No. No lo hagas. Esa es la serpiente interna. Pero Dan y Javá. Que son. Nuestra matriarca. Nuestro patriarca. Primordiales. Son nuestras almas prístinas. Que es el Yetzirató. Es elegir la vida. Elegir el bien. Permitir que Dios. More en nuestro mundo. Y hacer el bien. Hacer el bien. Por lo tanto. Aquí. Vemos que también. Cuando hablamos de Adán. Y Eva. Y la serpiente. Hoy. Lo podemos ver. Que tenemos un poco de eso. Nosotros mismos. Ese diálogo interno. Bien. Mal. Conocimiento. Por lo tanto. Hoy. Nadie puede decir. No, no. Yo entiendo. La voluntad interna de Dios. Y Dios en realidad quiere. Que yo no haga lo que está escrito en la Torá. Que Dios no lo permita. Quiere que haga otra cosa. Que Dios no lo permita. No. En el momento que Dios nos entregó la Torá. Y como dijimos. Posterior. A que Adán y Eva. Comieron del fruto. Esa confusión. Esa serpiente interna. Está en nosotros. Por lo tanto. En el momento que la Torá fue entregada. Está claro lo que Dios dice. Que está permitido. Y lo que Dios dice. Que está prohibido. No. Uno no puede entrar. En esas cuestiones internas y profundas. Que Adán y Eva. Decidieron en ese momento. Eso está prohibido totalmente. Eso no se puede. Hoy en día. Pero si entendemos con ojos jacídicos. Lo que pasó en esos días. Antes de comer del fruto. Lo vemos como con una lectura. Mucho más profunda. Y diferente. Que realmente. No fue un pecado. Fue una elección. Una elección para voluntarizarse. Piensen. Dios. A nivel metafórico. Piensen como hoy. Piensen. Un comandante. Del ejército. Tiene a su hijo. Uno de sus hijos. En un comando. Y de repente. Lamentablemente. Hay personas. Rehenes. Los enemigos. Muy crueles. Tomaron de rehenes a personas. A ciudadanos. Ahora el padre. El padre sabe que su hijo. Es la persona idónea. Para el cargo. De llevar adelante. El comando. A rescatar esos rehenes. Ahora el padre. Se ve en una disyuntiva. Por un lado. La parte emocional. Que es su hijo. Y por lo tanto. Y por el otro lado. Sabe que. A nivel de. De ejército. Es la persona adecuada. Por lo tanto. Quizás. Podemos ver un padre. Que le dice al hijo. Mira. Pasó esto y esto. Lamentablemente. Tomaron rehenes. Es muy difícil la situación. Y el hijo. Sin que el padre. Le dice nada. Dice. Papá. Yo quiero ir. Puedo ir. Puedo voluntarizarme. Y ser yo. No el otro comando. Que son excelentes. Pero. Quizás nuestro comando. Sea más apto. Según la situación. Que me dijiste. Y el padre. Capaz que a su pesar. Le dice. Yo también. Creo que es así. Creo que es así. Que son ustedes. Los que tienen que ir. Ahora. El padre. El padre. Obviamente. Le cuesta. Pero es la decisión. La decisión correcta. Por lo tanto. A nivel metafórico. Aquí vemos que Dios. De alguna forma. No dice. Explicemente. Tienen que ir. A ese mundo inferior. Que es muy difícil. Y tienen que sufrir. No. Dios básicamente dice. Porque el día que coman. Lo que va a pasar. A nivel natural. Que van a entrar. A un nivel de conciencia. Donde va a haber dolor. Va a haber dolor. Va a haber procesos. Caídas. Subidas. Días más brillantes. Días más. Penumbrosos. Con penumbras. Grises. Negros. Blancos. Multicolores. Días más claros. Menos claros. Dios básicamente dice. Como consecuencia directa. Ustedes van a llegar a un mundo de conciencia. No como el de hoy. Prístino. Va a ser un mundo difícil. Pero si ustedes se voluntarizan a ir a ese mundo. Y lo corrigen. Ustedes van a permitir que yo pueda recibir en ustedes. Pueden llevar ese mundo tan inferior. Al mundo. Al mundo más elevado. Por encima de los ángeles. Impresionante. Por lo tanto. Como dijimos. Eva entendió esto. Se lo compartió a Adán. Y los dos decidieron voluntarizarse. Así que vemos aquí. El amor de Dios. Adán y Eva. No un Dios que se enoja. Que castiga. No. Lo llama consecuencia directa. El castigo para el judaísmo. Llamas onesh. El onesh para el judaísmo. No es lamentablemente lo que mucha gente piensa. Un Dios enojado. Que tira rayos. Te busca por detrás de la esquina. Si hiciste algo malo. Nos planteó. Nos planteó en un mundo. Con básicamente. Con atascos. Con problemas. Y nos busca detrás de la esquina. Para tirarnos un rayo. Que Dios nos lo permita. Es una caricatura de Dios. Gente que entiende así a Dios. Tiene una vida miserable. No tiene un vínculo sano con Dios. Dios primero. Dios es tu creador. Dios te ama. Dios dialoga contigo cada instante. Está escrito en el Sefer Tehilim. En el libro de Salmos. Los cielos hablan. Los cielos hablan en el honor de Dios. Es decir. Dios te habla. Dios es un Dios que te ama. Dios es tu creador. Dios te da vida cada instante. Neshama neshima. Tu alma. Neshama es alma. Neshima es respiración. Cada respiración. Las mismas letras en hebreo. Eso impresionante. Cada respiración que tú haces. Es tu alma que Dios te la revive cada instante. Tienes que agradecer cada instante. Que tengamos el mérito cada instante. Cora neshama te alelia. Aleluya. Cora neshama te alelia. Aleluya. Cada alma que te alabe. Dios. Es decir. Cada respiración que tú haces. Dios te insufla vida cada instante. Vaipaj. Insuflo. Vaipaj. Vaipaj. Es en hebreo decir que insuflo vida. Insufla vida cada instante. Dios te crea cada instante. Dios te ama. Dios te cuida. Dios te abraza. El que tiene seguridad en Dios. La bondad lo cubre. Lo envuelve. Lo abraza. Lo da en forma libre. Si tienes confianza en Dios. Dios te ama. Dios dialoga contigo. Habla contigo cada instante. Dios te creó. Y te creó y te crea cada instante. Es un Dios que te ama. Confía en ti. Rabá en munateja. Decimos a cada mañana. A cada judío. Grande es tu emuná. Tu fe en mí. Le decimos a Dios. Tu fe en mí. Dios confía en ti. Y que tú puedes hacer tu misión en la vida. Dios dialoga contigo. Dios dialoga contigo. Es impresionante. Hay un diálogo. Hay un Omer. Omer. En hebreo es un diálogo con Dios a cada instante. Por lo tanto, tenemos que ir a esta idea. De que Dios es un Dios lleno de amor. Lleno de confianza. Y por lo tanto, Dios te regala tu libre albedrío. Obviamente, Dios espera de ti que elijas el bien. El libro albedrío es básicamente que tú tienes a cada instante la posibilidad de elegir la vida. O que Dios nos permita, no. ¿Qué es la vida o no? Tienes la posibilidad de ayudar a alguien. No a costas de otras personas. A nivel sencillo. Puedes ayudar a alguien. Ayuda. Da un buen consejo. Una buena palabra. Una palabra de aliento. Estoy haciendo algunos ejemplos. En tu trabajo. En tu familia. Contigo mismo. Contigo misma. Ayúdate a ti mismo. Habla con Dios. Habla cada día con Dios. En un lugar. Con tus palabras. Y a nuestros sabios judíos. Con tus palabras. Como te sientes. Como con tu mejor amigo. Explican nuestros sabios. Con mucho, obviamente, respeto. Pero con mucho amor. Como con tu mejor amigo. Como tú respetas a tu mejor amigo. Así habla con Dios. En un lugar íntimo. En el cual puedas hablar. Sin que nadie te escuche. Todos los días. Hora fija si puedes. Y escucha el diálogo con Dios a cada instante. ¿Cómo es escuchar? Simplemente. Las situaciones que Dios te plantea. Si hay buenas situaciones. Perfecto. Si hay situaciones más desafiantes. Capaz que Dios te quiera enseñar algo con esa situación. Obviamente siempre es con mucho amor. No para que te des golpes. Si ves algo difícil. Que tú eres alguien negativo. Que Dios no lo permita. No. Dios siempre te quiere enseñar. Siempre te quiere enseñar. Hay. En Hebreo. Shiburim. Shiburim son clases. Dios nos da clases a cada instante. Que te damos el mérito. De vivir una vida de reflexión. De diálogo constante con Dios. Un diálogo sano. Sentir el amor de Dios a cada instante. El abrazo de Dios a cada instante. Que tengamos el mérito de hacer la voluntad de Dios con alegría y con corazón. A cada instante de nuestra vida. Y que tengamos el mérito de dar luz al mundo. Como decimos los judíos. Somos Orlagoim. Luz para el mundo. Dice Dios. Veatem tiuli. Mambleget kohanim vegoi kadosh. Dice Dios a su pueblo. El pueblo de Israel. Y ustedes sean para mí. Un reinado. De gente santa. Y un pueblo santo. Que santo. Gente. Digo mis palabras. Familias. Santo es santidad para el judaísmo. Vivir esta vida material al máximo. Haciendo la voluntad de Dios. Como dijimos. Dirába taktonim. Un lugar donde Dios pueda recibir. ¿Cómo? Viviendo una vida de santidad. ¿Cómo viviendo una vida de santidad? Construyendo familias. Papá y mamá. Con hijos y hijas. Trabajando. Enseñando. Educando. Haciendo el bien al prójimo. A los vecinos. A la familia. Una vida material. Como un sabio dijo una vez. Todo lo que yo pueda hacer contigo. Por ti. Materialmente. Indica. En que lugar espiritual estoy yo. Otra vez. Todo lo que yo pueda hacer por ti. Materialmente. Ayudarte. Decirte un buen consejo. Lo que sea. Financieramente. Económicamente. Una buena palabra. Materialmente. Indica. En que lugar espiritual estoy yo. El judaísmo. La que tú ya. La santidad es. Vivir una vida terrenal. Al máximo. Con el corazón en el cielo. Cuando Dios se le reveló. A Jacob. En Betel. El sulam de Jacob. Se llama el sulam. La escalera de Jacob. Donde habían ángeles. Que bajaban. Y subían. Y bajaban. Es. Beasulam. Mutsab Arza. Berrosho Magiyah Hashamayma. Dice. La escalera estaba establecida. En la tierra. Y su cabeza. La parte más superior. De la escalera. Estaba en el cielo. Que significa. El judío y la judía. Vivimos una vida. Asentada. Con los pies en la tierra. Una vida material. Netamente material. Pero. Con el corazón. En el cielo. Y haciendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la Torá. La Torá no es entregada de los ángeles. Es entregada de los humanos. De hecho. Hay una conversación muy interesante. En el momento. Antes. Previamente. Que Dios le entrega la Torá a Moisés. Escucha atentamente. Hubo en el cielo. Un juicio. Los ángeles dijeron a Dios. ¿Cómo? Personas. De carne y hueso. De carne y hueso. Van a recibir tu Torá tan santa. Tan santa. Dios le dijo a Moisés. Agárrate de mí. En forma metafórica. Obviamente Dios no tiene cuerpo. Por supuesto. En forma metafórica. Y dice. Agárrate de mí. De mi silla. De mi trono celestial. Obviamente todo es en forma metafórica. Son temas espirituales. Pero para que entendamos. Y contéstales. Porque eran fuego. Eran ángeles de fuego. Y Moisés obviamente no temió de tal escena tan espiritual. Y le dijo a Moisés. Moisés le dijo a los ángeles. Lo digo en mis palabras. Pero bastante cercano a lo literal. Como está escrito. Dijo a los ángeles. Ustedes tienen padre y madre a quien cuidar. A quien honrar. Como está escrito en la Torá. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ustedes pueden no robar. Si tienen algo muy bello. Pueden sobreponerse y no agarrarlo. No robarlo. Pueden. Los ángeles tuvieron que admitir. Diciendo. Nosotros tenemos la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a borrar hogar? ¿No tenemos padre y madre? Entonces Moisés le dijo. Por lo tanto. La Torá es para nosotros. Y Dios obviamente le dio la razón a Moisés. Impresionante. La Torá celestial. Que está escrito en el primer versículo. Del primer mandamiento. No el primer versículo. El versículo del primer mandamiento. Dice. Dice así. Lo traduzco. Yo soy Dios. Tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. De la casa de la esclavitud. Explica nuestros sabios. La palabra Anohi es yo. Yo es Anohi. Yo soy Dios. Tu Dios. Dice Dios. Ahora. ¿Qué dicen nuestros sabios? Anohi es una sigla. En arameo. No en hebreo. En arameo es así. Explica nuestros sabios. Lo traduzco. Dice yo. Mi alma. Mi nefesh. An Anavshi. Yo mi alma. La escribí y la entregué. Es decir. Dios a nivel metafórico. Entrega su alma. En forma metafórica. A través de la Torá. La Torá es un diamante en bruto. Es un diamante. Como dice Shivin. Como dijimos. Shivin panime la Torá. 70 caras para la Torá. Escuchen. Miren esto. Miren esto. Uno puede ver. Una piedra. Una piedra. Con un color. Mi color. Mi color. Natural. Pero si la doy vuelta. Miren. Es una hermosa. Amatista. ¿Cuántas caras tiene esta amatista? A nivel metafórico. Miren. ¿Cuántas caras tiene? Muchas caras. Muchas caras. ¿Qué significa la Torá? Uno puede estudiarla. Diferentes caras. Incluso aquí. Hay diferentes capas en la piedra. Esto parece una piedra. Lo normal. La vamos girando. Y las capas se van haciendo más claras. A ser una amatista impresionante. Hermosa amatista. ¿Qué significa la Torá? Es un diamante. En forma metafórica. Es mucho más que un diamante. Es buena para mí tu Torá. Tu Torá. Que miles. Mucho oro. Y mucha plata. Es decir. La Torá es. La palabra de Dios en este mundo. Es decir. Dios nos entrega la Torá. Al ser humano. Para que la cumplamos en este mundo terrenal. Como dijimos. El mundo más bajo. Y elevado al mundo más alto. Así vemos este diálogo entre Moisés y los ángeles. Y Dios obviamente le da razón a Moisés. Y decide entregar la Torá al pueblo de Israel. Impresionante. Viatem tiuli. Mamblejet kohanim vegoi kadoshi. Ustedes sean para mí un reinado gente santa y pueblo santo. Lo traduzco en forma libre. Impresionante. Por lo tanto. Que tengamos el mérito. De tener una vida de santidad. De tener familias sagradas. Ser el bien por nosotros. El bien por nuestra familia. Por nuestro entorno. Por el mundo entero. Elegir la vida. Elegir la Torá. Hacer la voluntad de Dios con la vida y el buen corazón. Con mucha humildad. Mucha humildad. Como los judíos somos. Como los olagoim. Dios nos pide ser luz para las naciones. Obviamente. ¿Cómo? Con mucha humildad. Y mucho amor al mundo. Mucho amor a las naciones. Mucho amor a toda la creación de Dios. Y amor a Dios. Obviamente. Y obviamente. Que tengamos el mérito. De amar a Dios. En un amor puro. Un vínculo puro y sano con Dios. Entender. Como entendió Eva y Adán. El razón primí. La voluntad interna de Dios. En forma adecuada. Para la bendición. Del mundo entero. Que sea todo con muchos éxitos. Y bendiciones. Adiós.